Estamos de regreso UAM contigo. Esta es una modalidad para acercarnos. De repente, y nos pasa a todos, entre una escuela y otra no nos conocemos, a veces de una oficina a otra, entre la ciudadanía y algunas instancias de educación o de investigación, y aquí hay una opción. Y esa opción es acercarnos. Esa opción nos permite conocernos, intercambiar saberes, conocimientos, actividades UAM contigo. Es una opción para acercarnos, para vincularnos, para diseñar juntos muchísimo de lo que nos llena como contenidos. En este momento, yo estoy muy gustosa de poder recibir aquí, en la cabina de Radio UAM, a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Ella es doctora en educación, ella es profesora, investigadora de tiempo completo en nuestro centro, en nuestro Instituto de Ciencias de la Educación, en la máxima casa de estudios morelense, y también es directora de formación multimodal. Aquí adentro, y también en el mundo digital, lo conocemos como E-UAM, y justo ese es el tema con el que continuamos en este UAM contigo. La digitalidad. Cuando pensamos en nuestra vida cotidiana, desafortunada y afortunadamente en otros casos, ya todos pensamos en el celular, que se convierte como en una extensión más de nuestro cuerpo. Hay mucha información, estudios, de lo irresistible que es soltarlo. Y con esto vamos hoy a desglosar un tema, y el tema es muy amplio, es cultura digital. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Susana? Muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Y hablar contigo, María Luisa, me gusta muchísimo, porque a veces damos por sentado que, sí, todos estamos comunicados, todos estamos en redes, y hay cosas que a veces no exploramos. Así es que, entrarle describiendo qué es cultura digital, me encanta escucharte. Gracias. Bueno, pues mira, a mí una definición de cultura que me hace mucho sentido es cuando decimos que la cultura es aquello que nos permite adaptarnos a nuestro entorno, en sentido así muy amplio. Entonces yo digo, bueno, si pensamos así la cultura digital, que es aquello que nos va a permitir adaptarnos a este entorno digital en el que estamos, como bien dices, todo el tiempo conectados. Yo todavía me acuerdo, hace no muchos años, cuando empezábamos a hacer investigación acerca del uso de tecnologías, una pregunta obligada en los cuestionarios y en las entrevistas era, ¿cuánto tiempo pasas al día conectado? Y era una época en la que todavía podíamos diferenciar el tiempo que estábamos conectados del tiempo que no estábamos conectados. Pero a partir del uso de la telefonía celular y de los smartphones famosos, pues realmente estamos todo el tiempo conectados, y lo que hacemos es fluir, ¿no? Fluimos entre el mundo fuera de línea y el mundo en línea, pero todo el tiempo, de forma permanente. Entonces, eso es el entorno digital al que tenemos que adaptarnos. Y esa cultura digital son las competencias con las que vamos a funcionar, a ser y a ser y a hacer en ese entorno digital. Y cuando digo competencias, las entiendo de forma amplia. Conocimientos, habilidades, valores, actitudes, todo eso que aprendamos para funcionar correctamente en el entorno digital. Más concretamente, digo, para aterrizarlo un poquito, te puedo decir de qué competencias estamos hablando. De saber buscar información y poder diferenciar información confiable de la que no lo es y gestionar esa información. También te puedo decir que es conocer cómo está conformada nuestra reputación, nuestra identidad en línea y cómo podemos protegerla. Cómo podemos comunicarnos por diferentes medios. Aprender a comunicarnos desde medios como el correo electrónico, las redes sociales, todos los medios, y cómo debemos usar cada medio y incluso normas de netiqueta que existen. Cómo generar contenidos digitales, porque ser alfabeta es saber leer y escribir. Entonces, consumimos medios digitales. Cómo podemos comunicarnos nosotros también en formatos digitales. Cómo ser ciudadanos digitales. Cómo participar en temas importantes para la sociedad. O sea, todo esto que te digo, todo esto son competencias digitales. Y en todo esto tenemos que formarnos para ser y actuar de forma responsable, ética, empoderada en los medios digitales. María Luisa, me estás haciendo pensar en... Usamos la telefonía, las redes para comunicarnos. Y yo misma nunca había pensado en cómo estamos hablando. Me sorprende esto de reputación en línea. Sí, hay muchas cosas que tenemos que volver a explorar, enterarnos de que existen. Al final sí hay pláticas que estamos construyendo. Y como tú dices, fluimos entre la vida terrenal a la vida virtual, pero absolutamente todo el tiempo. Y esto me está sorprendiendo un poco porque de alguna manera naturalmente lo estamos haciendo todos. Pero pocas veces lo estamos reflexionando. Ese yo creo que es uno de los principales problemas. Que en esa naturalidad con la que fluimos a veces estamos incurriendo en errores, en faltas de juicio. Nosotros tenemos ahorita un curso que estamos por terminar que se llama Exploradores de la Posverdad contra Noticias Falsas. Es un curso abierto en México X. Y una de las consignas que tenemos en el curso es decir, cada vez que tú le das like, que tú reaccionas o que tú compartes algo en redes sociales, tienes una responsabilidad. ¿Por qué? Porque puedes estar compartiendo algo que es falso. Porque puedes estar compartiendo algo que perjudica a otra persona. Porque puedes estar haciéndole el juego a alguien que tiene una agenda oculta. O sea, puedes estar haciendo muchas cosas con ese like o con ese compartir. Entonces, esas acciones que tomamos a la ligera y que, como dices, nos parecen naturales, no son reflexivas. Precisamente esa falta de reflexión con la que muchas veces usamos los medios digitales es lo que ha generado muchos de los problemas de mala información, de desinformación, de discurso de odio que hoy privan en redes sociales. Pues eso es de miedo. Y aparte, también estoy pensando en estos momentos que vivimos, la vida pública en México, electorales. Y entonces también hay un bombardeo impresionante ahí de mensajes que a veces ni siquiera traen como realmente contenidos, sino nada más tonadas y solamente estos, sí, como dobles discursos. Sí, y muchas veces nos dicen cosas que tenemos que preguntarnos, ¿de dónde me llega esta información? ¿Quién está diciendo esto? ¿A quién le beneficia esta información? ¿A quién le perjudica esta información? ¿Por qué me está llegando? ¿Qué quieren que yo haga con esta información? O sea, todos estos cuestionamientos son importantes cuando somos, porque ya no solo somos consumidores. En la era de los medios masivos, de la radio, la televisión, éramos consumidores, nos sentábamos a ver el noticiero y no teníamos que hacer nada. Pero ahora somos consumidores, pero también somos re-emisores y emisores. Entonces, ya no nada más recibimos información, la recirculamos, la compartimos, y a veces incluso nosotros producimos información original. Y eso implica responsabilidades en la medioesfera, en la infosfera en la que nos movemos. Entonces, eso es parte de las competencias digitales. El saber funcionar como esos re-emisores y asumiendo la responsabilidad que implica críticamente. ¿Pero hay alguien que nos debe educar para esto o no? ¿Qué papel jugamos aquí en la universidad, por ejemplo? Y otra realidad es que estas redes y los medios, como tú bien lo señalas, los tenemos en la mano y nos convierte ya en otro sujeto de la comunicación. Ya no somos esas personas que solamente veo y me gusta lo que oigo y lo consumo, lo compro, lo proceso. Ahora también lo generamos y lo distribuimos. Y esto cambia, pero brutalmente, todo lo que representaba nuestra manera de informarnos, pero más aún, también nuestra manera de enseñar y de aprender. Claro que sí. Sí, definitivamente, hasta hace relativamente poco se pensaba que esto se aprendía, digamos, intuitivamente. Incluso hay mucha gente que dice, ¡ay, los chavos tienen el chip integrado! Y desde chiquitos ya aprenden la tecnología y nadie se las tiene que enseñar. Y esto es una falacia. Sí, aprenden a gestionar los dispositivos, pero todo lo que hay detrás, toda esta parte crítica, toda esta parte reflexiva, no es algo que se adquiera así intuitivamente. Sí hay que aprender de esto. Y precisamente por eso existe con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO tiene una agenda muy importante de alfabetismo mediático e informacional. Hay un currículum de alfabetismo mediático e informacional y que se adopta desde educación básica en muchos países. Y hay otras formas de llamarlo. Hay otros que hablamos de cultura digital o de competencias digitales, ¿no? Está, por ejemplo, el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, que está conformado por cinco áreas de competencia. Entonces, sí, ya existe todo un movimiento a nivel internacional para formar a los ciudadanos en estas competencias. Y nosotros como UAM, déjame decirte con mucho orgullo que tenemos muchos años trabajando en el tema, bastantes años más que otras universidades. Ah, sí. Te puedo decir que desde el año 2016 nosotros tenemos un programa de cultura digital. Empezamos este programa ofreciendo MOOCs, que son los Cursos Masivos Abiertos en Línea. Ofrecemos estos cursos en la plataforma México X de la Secretaría de Educación Pública y los venimos ofertando, como te digo, desde el 2016. Tenemos un curso de búsqueda en Internet para universitarios. Tenemos uno de curaduría de recursos educativos en línea. Tenemos dos de alfabetismo mediático e informacional. Uno es el de exploradores y otro se llama así alfabetismo mediático e informacional. Tenemos uno de narrativa digital. Todos estos tienen que ver con competencias digitales para la ciudadanía. De hecho, todos se diseñaron siguiendo el marco de competencias digitales para la ciudadanía del marco europeo, ¿no? Porque es un marco que se ha adoptado en muchas partes del mundo. Aunque sea europeo, muchos otros lugares lo han adoptado. Pero no solo tenemos estos cursos abiertos en línea que ofertamos, sino que también ya lo incluimos en el currículo. Primero, nosotros tenemos unas materias, unas unidades de aprendizaje, les llamamos aquí en la UEM, pero son materias, que se llaman transversales multimodales. Y entre esas tenemos tres que son de competencias digitales y que las toman los estudiantes de licenciatura. Ahorita ya tenemos 50 programas de licenciatura que han adoptado las transversales multimodales. Y en diferentes programas están tomando estas materias. Quiero hacer una pausita ahí. Formación multimodal. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Son varias modalidades de enseñanza, aprendizaje en la universidad? Sí, qué bueno que me lo preguntas. Mira, nosotros desde el año 2010 iniciamos aquí en la UEM la formación multimodal y lo que representa o lo que significa es que mezclamos modalidades. Antes las modalidades eran totalmente separadas, ¿no? O tomabas tu carrera en modalidad 100% presencial o la tomabas 100% a distancia. Pero a partir de la multimodalidad hemos ido introduciendo en los programas presenciales algunas materias que son virtuales o que son híbridas. Entonces el estudiante tiene una mezcla de modalidades en su proceso formativo. Entonces yo estudiante en la UEM de una carrera presencial, tal vez llevo la mayor parte de mis materias presencial, pero puede ser que lleve una materia que es totalmente virtual y puede ser que lleve dos materias que son híbridas. Y estas materias que te digo transversales multimodales precisamente se llaman así porque se pueden dar en diferentes modalidades. Entonces, por ejemplo, las materias que tenemos dedicadas a competencias digitales, que son tres. Tenemos una materia que se llama Información y Alfabetización Digital, que es para aprender a buscar y gestionar información. Tenemos otra que se llama Comunicación y Colaboración en Línea. Y tenemos una tercera que se llama Creación de Contenidos Digitales. Esas tres son de competencias digitales y las puedes tomar en modalidad híbrida o virtual, como parte de tu formación profesional, como parte de tu carrera. Esta es una necesidad que tenemos como humanos después de la pandemia. Es una necesidad que nos dictan hoy nuevas formas de enseñanza, aprendizaje. Yo creo que a la juventud en general sí le ha sucedido esto de que prefieren estudiar desde casa. También veo el incremento de la actividad laboral en línea. Y todo esto me parece que, al igual que cómo nos estamos comunicando, cómo estamos todo el día conectados y conectadas, pues está transformando nuestras realidades. Así es, pero yo creo que no es a partir de la pandemia. Yo creo que viene desde antes. O sea, mucha gente probablemente lo descubrió en la pandemia, pero esto viene desde mucho antes. Yo creo que un cambiador, digamos, de juego, un parteaguas importante fue el advenimiento de lo que le llaman la web 2.0, que fue por ahí de principios de los años 2000, es en el 2004, 2005, empezó fuerte la web 2.0. ¿Y qué es esto? Es cuando empezaron a surgir herramientas para que los usuarios de Internet pudieran producir contenidos y comunicarse entre sí. O sea, sobre todo las redes sociales. Eso fue lo que cambió las dinámicas de trabajo y de estudio y de aprendizaje y de muchas cosas. Realmente mucha gente lo notó en la pandemia o cobró conciencia más clara de esto. Pero yo creo que ya se venía gestando desde hace 20 años y la pandemia simplemente fue un visibilizador de muchas dinámicas. Y como bien dices, sí, ya podemos trabajar, estudiar, hacer muchas cosas en línea. Lo estamos haciendo. El comercio. Eso también me parece que hoy es una característica. Antes, si bien te ibas, ibas por unos tacos o ibas a comprar algo de alimento y ahora lo tenemos en casa. Las tiendas. Yo creo que sí hay un modelo económico aquí cambiando porque todo lo podemos hacer desde nuestros aparatitos en la mano. El banco. El banco, exacto. Cada vez son muchos más los trámites. Pero entonces estamos migrando, migrando a la vida electrónica y digital. Yo creo que vamos a seguir siendo híbridos porque no podemos prescindir de nuestro cuerpo, de nuestra materialidad. Pero cada vez vamos a fluir más de forma permanente entre estos entornos. Tantito estoy platicando contigo y tantito contesto un mensaje en mi teléfono y seguimos platicando. Y le paso dinero a otra persona y seguimos platicando. O sea, podemos estar tomando el café y haciendo otro montón de cosas. El famoso multitasking, la multitarea. Entonces, creo que este flujo continuo entre entornos ya es nuestro día a día, nuestra forma de ser y hacer. Y por eso precisamente necesitamos tener un bagaje de competencias digitales adecuado para que podamos funcionar correctamente en este ambiente. En todos los sentidos, proteger nuestra persona, nuestros datos personales, nuestro patrimonio. ¿Sí? ¿Cuánta gente es presa de fraudes, de engaños, del phishing famoso? Porque precisamente no tiene las competencias digitales para proteger, en este caso, su patrimonio. La gente que es víctima de robo de identidad, pues esa es otra. O sea, la seguridad en línea es parte de esas competencias, ¿no? Los chicos hoy día quieren encontrar un empleo. Pues tienes que saber cómo manejar tu currículum en LinkedIn. ¿Por qué? Porque ahí es donde los empleadores te van a buscar cómo vas a venderte, digamos, como profesionista, ¿no? Y esto forma parte de todo este bagaje de competencias digitales. Pero ya te estoy entendiendo mucho más porque no es lo mismo sé prender y sé escrolear y sé usarlo. Me da mucha alegría que sucede algo entre las generaciones. Antes era como un poco de miedo picarle a la computadora. Ahora, todos hemos perdido el miedo y ya le picamos a los teléfonos. Y las generaciones, generaciones de adultos y adultos mayores están en comunicación con sus hermanos en Chicago o con el pueblito vecino. Y eso rompe las fronteras, las abre la digitalidad. Pero también tenemos que seguir educándonos porque tenemos que proteger nuestros derechos, nuestra intimidad, nuestro patrimonio. Y todo eso, de alguna manera, entre la ciudadanía en general, allá afuera, hay que irlo medio descubriendo. Así como cuando le entraron otras generaciones al Face y migraron los chavos al TikTok, estos asuntos siguen estando y se forman comunidades que se van separando dependiendo de sus perfiles. Deben de aprender todos y todas, en cualquier edad, a cuidar nuestra información. Y precisamente por eso en la UAM hemos tratado de que este programa de cultura digital no solo atienda a nuestros estudiantes que están aquí cursando una carrera, sino a todo el mundo que se interese en estos temas. Y por eso, precisamente, tenemos estos cursos abiertos en línea. Son gratuitos, son para cualquiera que los quiera tomar. Están en una plataforma abierta del gobierno, que es México X, y ahí los tenemos a disposición. Entonces, si alguien dice, ah, pues yo quiero aprender de esto. Bueno, pues que se inscriba, por ejemplo, al curso de alfabetismo mediático informacional. Bueno, el de exploradores ya va a terminar. O el de búsqueda en Internet lo estamos actualizando para incorporar temas de inteligencia artificial que ahorita está tan en boga y lo vamos a reabrir en agosto. Que estén pendientes de la oferta que tenemos de cursos de cultura digital nosotros y otras entidades. Por ejemplo, en plataformas, y no solo como México X, hay otras plataformas de cursos abiertos. Está Miriada X, que es española y los cursos también son en español. Y si hablan inglés, también está otra que se llama FutureLearn, que es la plataforma inglesa. También está Coursera, también está, bueno, ahorita son las que me acuerdo. Pero hay N plataformas que ofrecen cursos abiertos en línea y que la gente puede estarse formando. Entonces, no necesitan venir a la universidad a tomar un curso de esto. Pueden tomarlo en línea en la comodidad de su casa. Pero yo sí les invitaría a que se alfabeticen digitalmente, a que construyan esta cultura digital. ¿Para qué? Para que sean ciudadanos digitales responsables, críticos, empoderados. Y que realmente estén confiados usando todas estas herramientas digitales. Pero también aportando a la construcción de una sociedad, pues que sepamos hacer mejor uso de estos recursos electrónicos digitales. Claro. Me gusta saber que tenemos estos cursos, estas opciones. Y ser universitario es mucho más amplio. Y hoy podemos recibir estos cursos, conocer más toda la cultura digital, aprender a cuidarnos, a usar nuestros derechos. Y como lo dices, alfabetizarnos en una forma que es ya la realidad de cómo estamos comunicadas, conectadas, todos y todas. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un compromiso que ha atendido desde hace años la UAM, el formar en cultura digital. De hecho, pues hemos sido reconocidos por la ANUYES, por estos esfuerzos que tenemos en materia de cultura digital. Nuestro programa de cultura digital fue reconocido en el año 2019 con el reconocimiento ANUYES TIC. Y en 2022 también nuestras materias, estas transversales multimodales, también fueron reconocidas en ANUYES TIC. Entonces, bueno, pues la UAM está, puedo decir, está pues al frente, digamos, a la vanguardia en materia de cultura digital, formando no solo a nuestra comunidad, sino dando un servicio a la sociedad en general. Así es. UAM está contigo. Y en todos los temas de digitalidad tenemos mucho que ofrecerte. Podemos ir como en un primer momento a la página electrónica. Sí, como ya les decía, lo que está abierto para todo público está en MéxicoX. Es mexicox.go.mx. Vayan ahí, ahí van a encontrar los cursos de la UAM en materia de cultura digital y de otras instituciones. No somos los únicos que ofertamos. Son gratuitos, hay con costos. ¿Cómo es esto? Los que ofrecemos nosotros todos son gratuitos, son abiertos, son en línea, no tienen que tener requisitos previos, solo registrarse en la página y tomarlos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Zorrilla Abascal, por compartir con nosotros este espacio. Lo hemos abierto con nuestra rectora, la doctora Viridiana. Y la verdad es que es muy alegre saber que podemos reunirnos y darnos otra oferta de contenidos, también desde la radio, por supuesto, desde nuestras plataformas y seguir creciendo y acompañándonos la vida de los universitarios con la vida de nuestro estado, de nuestro país. Vienen momentos importantes que llenarnos, acercarnos a la información, encontrar que hay expertos y expertas que nos pueden ayudar. Eso es UAM Contigo. Muchísimas gracias por dejar algunas de tus actividades y acompañarnos para hacernos sentir esta cercanía y este acompañamiento desde UAM Contigo, nuestro nuevo programa radiofónico aquí en nuestra casa de estudios. Muchas gracias por permitirme acompañarte estrenando este programa. Muchísimas gracias a ti. Tengo muchas palabras que está bien importante saberlo. Tenemos que diferenciar noticias falsas. Si nos consideramos algunos nativos digitales, hay que saber qué cosas no es nada más porque le picaste y ya, sino cómo protegerme con saberlo usar de la mejor manera. Y tenemos que aprender a distinguir dónde está la información que es valiosa, cómo relacionarnos entre muchas esferas de nuestra vida. Sigue siendo la individual, no solo por entrar a una red. Ya tienes vida pública y nada más. Hay que aprender muchas cosas y qué bueno que nos vamos acompañando entre muchas generaciones y viviendo también este momento de la vida que es la cultura digital.